El ferrocarril Mitre está agarrado, parece que hubiera un montón de gente en el vagón. Y puedo viajar de dorapa yo, puedo viajar de parado, no hay un montón de gente. Por suerte hay mucha gente, ahí está ventilado todo, pero yo puedo estar parado. Desde la última disposición de hace una semana se puede tener a 10 pasajeros aproximadamente de pie. Y de hecho hay algunas marcas que tienen en el piso donde establecen, donde tiene que poner uno las patitas. Estamos llegando a Retiro desde la estación Lisandro de la Torre. Te digo que la estación de Lisandro de la Torre está muy bonita, muy linda. Y quienes tengan que bajarse o subir ahí pueden aprovecharlo. Obviamente, ¿sabés qué? Viste que más temprano estuvimos en la de colegiales. Sí. Y que había poca gente. Bueno, en Lisandro de la Torre había menos todavía. Mira, o sea que sí, igual en la línea Mitre, bueno Laura sabe mejor el dato, pero de todas las líneas es donde menos gente viaja, ¿no? O sea, esta cuestión de la hora pico, que era lo más difícil en pandemia, ¿no? Hacer cumplir esto de que viajen todos sentados. Justo en la Mitre donde estás vos es donde más o menos se venía cumpliendo, ¿no? Además, ¿querés preguntarle a la gente? A ver cómo... Claro. Sí, 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 claro. Quería preguntarle acá a los muchachos, voy a aprovechar para preguntarles. Disculpen, ¿cómo vinieron viajando últimamente en el tren? Bien, perfecto, la verdad. ¿Poquita gente? Poquita gente, sí. Ahora permiten que haya gente de pie. ¿Están viendo en algún momento, hora pico, gente de pie? No, la verdad que no he visto gente de pie. Ok, bien. ¿Ustedes siempre el Mitre? Siempre. Siempre el Mitre. Bueno, claro, los muchachos se toman el Mitre, parece que el Mitre está bastante más holgado que otras como el Roca. El Roca, dato extra, la semana que viene es Hipólito Yrigoyen, la estación que va a abrir del ferrocarril Roca, que en la salida anterior se me había chispoteado. Y la Ilia del Belgrano Sur, que era la otra estación que va a abrir también la semana que viene. Gente que está medio adormilada, pero que ya se va a tener que despertar porque estamos llegando a retiro en cualquier momento. Y también otro dato importante, solo esenciales pueden viajar y hay que utilizar la app, hay que utilizar la aplicación Reserva tu Tren. En algunas estaciones lo que me dicen, vamos a preguntarle acá, te quiero preguntar, la aplicación Reserva tu Tren, ¿la estás utilizando? Sí, la uso. Bien. ¿Vos a dónde te subí? En San Isidro. ¿Y te la piden o a veces sí, a veces no? Sí, cuando ingresás te piden el permiso y demás y se testera. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Está bueno. Entonces, en este caso, la señorita piden la aplicación. Sí, porque todos tenemos la sensación de que quizás, en tren no viajo mucho, pero si me preguntabas desde afuera, hoy en Hablemos sin saber, me da la sensación de que ya por ahí no pedían tanto el permiso de Reserva tu Tren. ¿La app para viajar en colectivo? Obviamente ya no. Pero en el tren parece que sí, todavía la siguen pidiendo, capaz que es el secreto de por qué hay tan poca gente. En el tren Reserva tu Tren sigue vigente. Mira, sigue vigente y la siguen pidiendo, a veces sigue vigente, pero viste. Sí, por ahí es a veces sí, a veces no en algunas estaciones, pero sí, como nos comentaba aquí la señorita, en San Isidro, se lo están pidiendo, así que no le queda otra opción más que tener el permiso y tener la aplicación para poder trasladarse como esencial. Perfecto, como corresponde entonces. Muy bien, Ale, te dejamos que ingreses a la estación Retiro. Ahí vemos que está desacelerando la formación, así que en cualquier momento llegará a destino. Bueno, nosotros hemos llegado al final del primer tiempo de Hoy nos toca. Después de la pausa arrancamos el segundo, haciendo un repaso de lo más importante y vamos a tratar un tema que también pasó medio desapercibido y es realmente interesante. Tiene que ver con la ley de manejo de fuego. Insisto, no suena tan alejado eso, pero es un tema importantísimo que reúne intereses empresariales enormes, económicos y también tiene que ver con el cambio climático. Así que tenemos a nuestra especialista, Taís Gadea Lara, que se está preparando para salir al aire con nosotros. Chao.